Por favor que alguien ayude a Santa a animar a SkinClub con la Navidad ¿Cómo se hace esto? Abriendo cajas Cuantas más cajas habráis, más posibilidades tendrás ¡Pobre Rudy! De salvar a Santa No, en serio, abrid cajas, disfrutad del evento Subid el nivel, cuanto más nivel Más grandes serán las recompensas Y habrá una recompensa por nivel Ya sabéis, también tenéis subidades Y por supuesto, link en la descripción Para conseguir un 7% extra Ah sí, y salva la Navidad en SkinClub Pues chicos, nuevo vídeo, volvemos con las reacciones Y ha llegado el día Como ya sabéis, llevamos un tiempo Intentando, bueno, pues aparecer en todas estas Recopilaciones de super mega suerte De counter, en las que nunca salimos Entonces nada, como ya sabéis, lo que hicimos Fue grabar un clip de hijo de puta Porque es un clip un poquillo de capullo, ahora no lo veréis Y se lo pasé al dueño del canal El dueño del canal me dijo que sí, que lo pondría tal Subió durante una semana vídeos y no aparece un clip Puede que no quiera meter un clip Como el mío en su contenido, porque a lo mejor es un tío Que quiere hacerlo todo muy serio, pero Me acaba de hablar y me acaba de pasar el vídeo Entonces podríamos decir que ha llegado el día Vamos a reaccionar a nuestro clip de hijo de puta Dentro de una recopilación de gente Con muchísima suerte Vamos con el vídeo Como veis, este es el nivel del vídeo, ¿vale? Este es el nivel 1.800 dólares de arma Y ahora veréis como vamos a aparecer nosotros Como unos pedazos de capullos Vale, siguiente Hace un contrato, ¿vale? Y tiene dos negev Le vale 24 pavos y... Tampoco es algo muy loco, ¿eh? Si compro la caja, vale el cuchillo Esto tiene más sentido Es que iba a flipar Iba a decir yo Mira el cuchillo de Wolf and Killer El cuchillo de Wolf and Killer Es que, por ejemplo, en estos tío ganan 40 pavos, tío Ah, no, esto es de Nico ¡Oh, curva! No sé lo que significa eso Están diciendo en rumano ¡Oh, puta! ¡Oh, puta! ¡Oh, qué bonito! ¡Qué bonito! Podemos salir en cualquier momento ¡Jejeje! ¡Wow! Vale, cacoy Vamos a ver qué hace cacoy Bueno, bueno Sí Sí Este tiene una de letras arriba Yo no entiendo nada ¿Qué es ruso? Sí, ¿no? ¡Wow! Ese es como el que nos salió, chicos Qué bonito era Lo malo es que a mí estaba ultra desgastado Llega a salir casi nuevo Y no me lo quedo para siempre No No Tenía pinta de buenazo Le han dado un cuchillo de mierda Martín RGD Oye, una cosa Martín RGD Es un hijo de puta Le seguí en Twitter Y el cabrón Sacó un mariposa esmeralda O sea, yo no sé cuántas cajas abre este hombre Yo lo que ha sacado este hombre No lo he visto en mi vida ¿Qué es eso? ¡Solo bien a todo el culo, cab! 3.000 pavos No ¡Oh, que con Star Trek vale 200 pavos! ¡Qué bien! Trance Break Este sí que es un quemado Este es un pedazo de quemado Este pavo Eh, bueno, bueno Este pavo está loco Está loco ¡Yes! Eh, pues no se ve mal, eh No se ve mal el Autotronic Tiene como ese rollo ahí de rubí ¡No tenemos que salir! No, no, no ¡Oh! ¡Oh! Como salga después de este clip Soy el puto amo Lo que le ha salido a este tío Es una barbaridad Como salga yo ¡Ay, qué putada! Yo quiero salir detrás de alguien Que tenga un clip increíble Para dar pena Y ser una rata No barrio Hostia, qué liada, por Dios Hostia, qué liada Ahora no quiero salir, eh Yo quiero salir después de un topo ¡Eh! ¡Dios! ¡Mirad esto! ¡Mirad esto! Price ¡Qué hijo de puta! ¡Es increíble! Oye, la gente tiene que pensar que soy gilipollas ¡No había visto un número tan bajo en mi vida! Primer comentario Me suscribí a este chaval Me pareció muy gracioso Nueve likes Normal Porque tiene cero ¡Dios! ¡Ole he volado! Pues ha quedado bastante bien, eh ¡Salió el rati! Nice video My friend El clip es perfecto Porque luego después de mi clip Vienen cosas como esta Vienen cosas como esta ¿Ves? Y pensé que 206 Pero es que me ponía 0,39 No, no, no Hasta que no lo vendas No lo has hecho Porque puede que lo pierdas Oye, ¿este hombre tiene un PC? ¿O tiene un estanque aquí? O sea, un estanque, un acuario ¿Eso es un ordenador? ¿Cómo puede ser ese un ordenador? Serán 6 ordenadores ¡Qué barbaridad! ¡Muy feas! ¡Muy feas! Está más guapa mi arma de 39 céntimos ¡Hostia! ¡Qué barbaridad! ¡Hostia puta! ¡Qué bonito se ve aquí en uno! Aquí en uno de esos ¡Qué bonito se ve! 70 euros Bueno, bien Es un arma muy top La Prince Fame ¿A ver cuánto vale? Sigue valiendo 50 pagos Que es que 50 pagos y 39 céntimos Es lo mismo En mi pueblo es lo mismo Hemos cumplido un sueño Estoy feliz Espero que os haya gustado la tontería Yo creo que ha estado bastante guapa Ha quedado muy bien Porque encima luego hablo en inglés Mal hablado Apuesta como un hijo de puta Todo esto salió Abriendo cajas un día, ¿eh? Abriendo cajas dijimos Y lo guapo que estaría Que saliésemos nosotros Gritando Pero con un arma de mierda Lo hemos cumplido Estoy feliz Toma por culo Adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!